Uno de los animes por excelencia de los 90 sin duda alguna es Mikami la caza fantasmas, un manga creado por Takashi Shina que posteriormente tuvo una adaptación de la mano de Toei Animation, contando con 45 capítulos y una película. Bienvenidos a Nippon House, yo soy Udano y el día de hoy hablaremos de este juego para Super Famicom no tan conocido de Mikami que nunca salió de Japón. Riko Mikami es una caza fantasmas que se dedica a exorcizar espíritus y fantasmas, siendo muy sensual, valiente y osada que ama por encima de todo el dinero. Siendo la mejor de todos sus servicios son muy concurridos pero por eso mismo sus facturas no salen nada baratas, ella cuenta con un ayudante de preparatoria llamado Yokoshima que por azares del destino termina endeudado con Mikami, a ellos se les une una fantasma llamada Okinu. En 1993 salió para el Super Famicom el juego Ghost Sweeper Mikami Yoreishi Hanai's Body, un juego de plataformas lateral donde manejamos a Mikami, que con su bastón mágico llamado Jin Tsukon atacará directamente a sus enemigos en una lucha cuerpo a cuerpo. Si presionamos el botón de ataque Mikami hará un tajo horizontal, pero si presionamos hacia arriba junto con el botón Mikami hará un golpe vertical, el cual es bastante efectivo contra los enemigos que van por debajo y por arriba. También el báculo de Mikami puede regresar o eliminar los ataques enemigos al hacer contacto con estos. Tenemos acceso a varios power-ups que nos otorgarán ataques a larga distancia. Primero tenemos el trueno, que es un ataque que cubre espacio horizontal. Segundo, tenemos las estacas azules que al atacar salen disparadas en diagonal. Y por último la onda expansiva, que no llega al final de la pantalla como el trueno, pero lo compensa con su alcance vertical ya que daña a los enemigos que van por debajo. Si el enemigo nos llega a golpear una vez perderemos la habilidad. En el último nivel también obtendremos un power-up que nos permite crear plataformas. El bastón también nos sirve para engancharnos en ciertas plataformas para alcanzar lugares más elevados, pero no es el único repertorio que tendrá esta caza fantasmas, ya que como buen exorcista podrá usar hechizos mediante pergaminos mágicos de uso limitados que afectarán a todos los enemigos en pantalla. Uno de ellos los absorbe y el otro detiene el tiempo. En cuanto al apartado gráfico tenemos un videojuego que se ve genial para la época, destacando el diseño de niveles que es bastante bueno, teniendo varios elementos en pantalla con un detalle más que adecuado y de buen tamaño. El uso de la paleta de colores del Super Famicom es explotado de una manera muy eficiente, teniendo escenarios muy acorde con la temática del anime, coloridos pero al mismo tiempo lúgubres y terroríficos. La historia se nos relata a través de cinemáticas que nos dan entre niveles, me gustan las animaciones y los sprites representan bien a los personajes, y aunque la mayoría de las escenas transcurren en la oficina de Mikami, habrá un par de escenas y diálogos durante los niveles, más comúnmente antes de enfrentarnos al jefe del nivel. Por cierto, cuando habla un personaje aparece un recuadro de la cara de este en grande, pudiendo apreciar más el arte en pixel que hicieron, y el cual le crea muy fielmente el estilo de arte y los personajes que vemos en el anime. El sprite de Mikami luce entre todo el ambiente de cada nivel, con un diseño pulcro y bien trabajado. Un detalle a destacar es que Mikami va cambiando el color de su vestido entre cada nivel, lo cual se aprecia ya que esos detalles que son insignificantes, hacen notar el excelente trabajo de los desarrolladores. Los enemigos también son variados, contando con un buen diseño. En cuanto a los cortes de animación entre cada nivel o cuando llegamos con un jefe final, no decae ni se siente fuera del entorno del gameplay, y en verdad se ve como en el anime. Tenemos que destacar a la protagonista que tiene una animación muy buena, teniendo elementos como el cabello que fluye de una manera natural, la animación cuando ataca o inclusive cuando es derrotada por algún enemigo. Como detalle curioso cuando ataca se ve como fluye el ceño, otro punto a destacar es que los sprites tienen muy buen tamaño y no se pierden entre ellos. El apartado de sonido cumple de buena forma, las melodías van acorde con la atmósfera, teniendo temas muy movidos. Cada nivel tiene su tema distinto, siendo la única canción que se repite la de los jefes de nivel. Los efectos de sonido como lo son la voz de la protagonista, efectos de golpes o al encontrar un ítem, son perfectos y adecuados, que por cierto la única voz que tenemos en el juego es de la propia Mikami, que vuelve a ser interpretada por Hiromi Zuru. El juego es el típico side-scroller donde tendremos que recorrer un escenario mientras derrotamos a los enemigos para llegar al jefe final. En este aspecto el juego cumple con su propósito ya que cuenta con la sencillez que caracteriza este estilo de juegos. El juego no es difícil, sobre todo si lo comparamos con otros títulos como Castlevania, pero sin duda alguna nos presentará un reto y dificultad más que suficientes que nos mantendrá sentados y sobre todo entretenidos un buen par de horas. En cuanto al control, este es intuitivo y responde muy bien. El juego solo usa tres botones, uno para ataque, otro para asalto y el último para el uso de los talismanes. El juego fue desarrollado por Natsume y entre sus títulos podemos encontrar la saga Harvest Moon actualmente conocida como Story of Seasons y Poki Rocky. A mi parecer el juego se controla muy bien con excepción del agarre en las plataformas y es que para sujetarse tienes que presionar arriba más el botón de ataque, lo cual no me gustó para nada y no entiendo por qué no asignaron el agarre al botón L o R siendo que estos botones no tienen ninguna acción asignada. La historia del juego va de que un día Mikami recibe un regalo de un comerciante llamado Yakuchin. La estatua que recibe es de la diosa Aegis que se dice que puede otorgar cualquier deseo a cualquiera que junte las siete gemas por lo que Yokoshima, cegado por el deseo y Mikami por el dinero deciden junto con Okinu emprender la búsqueda de las gemas. Ahora pasemos a revisar cada nivel con los que cuenta este título. En el primer nivel estamos en la ciudad donde nos enfrentaremos a los primeros enemigos, un fantasma típico y una especie de criatura de la laguna verde que al momento de atacarlo destruiremos su parte superior pero que sigue caminando lo cual se ve genial. Los elementos del fondo son geniales destacando un póster que mueve los ojos de Emi Ogasawara quien es una rival de Mikami y también es un excelente cazafantasmas. En la segunda parte del nivel nos atentraremos en un tren donde tendremos que derrotar unos espíritus, unas manos macabras y demás entes. El nivel tiene una pequeña bifurcación si es que decidimos usar las plataformas y donde encontraremos vida que en este juego son rebanadas de pastel y mejoras para el báculo. El jefe final es el fantasma del tren que salió en el episodio 11 del anime el cual llena de neblina el vagón del tren y nos arroja esferas de poder mientras unas manos nos están estorbando. Al ganarle encontraremos la primera gema para la estatua. En el segundo nivel estaremos en una montaña con un río que siempre nos estará empujando hacia el lado izquierdo de la pantalla. Esta montaña conecta con una mansión embrujada. En este escenario repite el monstruo del primer nivel pero ahora tenemos enemigos de agua como pirañas, un alga que nos arroja una esfera, ranas que son súper molestas con sus saltos pero la mejor forma para deshacernos de los enemigos es usando el golpe vertical ya que por su gran rango de efecto dañará a los enemigos que van por debajo sin necesidad de agacharse. En este nivel usaremos más las plataformas que nos permitirán atravesar unos acantilados. En la segunda parte del nivel estaremos en la parte superior de la montaña con una cascada en el fondo y estaremos saltando entre plataformas. Aquí nuestro mejor aliado serán los power-ups que nos permiten lanzar ataques a distancia ya que tendremos como enemigos unos murciélagos, unos demonios pequeños, unos peces que saltan desde la parte inferior de la pantalla y una esfera que nos lanza electricidad. Aquí se complica un poco más la cosa por los enemigos que siendo voladores su patrón de ataque es algo confuso. En lo más alto y después de eliminar algunos enemigos y esquivar rocas que caen llegaremos a la mansión embrujada que según la historia es un edificio anexo abandonado de unas aguas termales que están cerca donde encontraremos al jefe que es Mona-chan, la muñeca de Mikami que aparece en el capítulo 3 del anime. Su patrón es relativamente sencillo ya que atacará con las manos gigantes que tiene a los lados las cuales harán movimiento antes de atacarnos y si les pegamos interrumperemos su ataque. Pero la pelea se complica porque Mona mandará a otras muñecas a atacarnos lo que nos complicará la batalla. Al inicio del siguiente nivel llega un demonio y ataca a Mikami con un dardo lo que ocasiona que se haga pequeña. En este nivel estaremos encima de un gato que corre por los tejados de la ciudad convirtiéndose en un nivel set-scroll automático lo cual lo hace sumamente dinámico por la velocidad y los enemigos que nos atacan de todos lados. Aquí nos encontraremos unas palomas que nos arrojan cosas y otras que caen en picada para atacarnos. Tenemos de regreso a los demonios pequeños fantasmas con forma de nube libélulas y abejas. Durante una parte del escenario seremos atacados por aves pero estas no atacan al azar ya que si se fijan con detenimiento en el fondo nos da pistas de la dirección de donde van a venir. Todo esto se complementa con algunos obstáculos que dependiendo de la altura deberemos agacharnos o saltar para evitar daño. Al final del nivel nos encontraremos con Yaseirei el enemigo que hizo pequeña Mikami y que aparece en el episodio 18 del anime. Este jefe es un poco más complicado si es que no llegamos con ningún power up ya que deberemos de acercarnos para atacar y al hacerlo puede lanzar un golpe por lo que debemos de tener cuidado. Los dardos que avienta se le pueden regresar o agacharnos para esquivarlos. También puede aventar objetos al cielo que caerán después de un tiempo los cuales también podremos mandarlos a Yaseirei para hacerle daño o esquivarlos. Pero para mí su ataque más molesto es cuando avienta varios monstruos. En el cuarto nivel nos adentraremos en un parque y diría que es el nivel más complejo ya que tendremos rotas múltiples dependiendo si tomamos el camino de arriba o de abajo. Entre los enemigos que veremos tenemos tentáculos con un ojo, caras voladoras y árboles que nos avientan plátanos. Pero creo que los más molestos son los tomates asesinos voladores que te persiguen por toda la pantalla y su variante más grande que al atacarlo suelta cuatro tomates pequeños. Como curiosidad Meiko hace un cambio en este nivel. El jefe del nivel es Kojiro que aparece en el episodio 5 del anime. Al principio puede parecer un jefe difícil pero una vez que te aprendes el patrón es sumamente sencillo. Al principio se moverá por la pantalla y bajará un nivel donde lo podemos atacar. Al recibir daño en ocasiones empezará a moverse hacia nosotros y en otras regresará a la parte de arriba. Después de un tiempo empezará a sacar duplicados que desaparecerán al atacarlos. El nivel número 5 vuelve a ser otro side-scroller automático pero esta vez tendremos más control ya que Mikami irá en una escoba y el movimiento es más parecido a un shooter. Entre los enemigos tenemos brujas máscaras de piedra y esqueletos voladores. Este nivel fue el que menos me gustó ya que no me agradó cómo se controlaba Mikami ya que la sentía muy lenta y poco responsiva lo que provocó que me costara obtener power-ups. Además al soltar la dirección Mikami sigue moviéndose por un tiempo lo que hizo que recibiera mucho daño que no debería de haber recibido sobre todo con el jefe final quien es el conde Vlado. El conde tiene tres ataques en uno empieza a girar sin un patrón en específico persiguiendo a Mikami en el segundo se detiene y nos lanza murciélagos y en el tercero empieza a moverse por toda la pantalla. Lo difícil del jefe es que sus ataques no dan mucha oportunidad para atacarlo teniendo que enfocarnos más en evadirlo. Además el control no ayuda mucho. En mi opinión es el jefe más difícil del juego. El escenario número 6 es el de la construcción. La primera parte del nivel es la más difícil sobre todo por los enemigos que atacan muy rápido como las lonas embrujadas o los trabajadores fantasmas que nos avientan cemento. Aparte de una pequeña bifurcación el nivel es muy lineal. También nos encontraremos con unas piedras saltantes las cuales no podemos eliminar pero se aturdir. Y aquí es en donde noté el extraño hitbox que tiene Mikami ya que al parecer la parte superior de la cabeza no tiene un hurtbox por lo que si nos tocan no recibiremos daño. Por cierto en esta parte aparece Kinu quien nos dará varios ítems. En la segunda parte del nivel habrá canales con agua que nos impulsarán o nos alentarán dependiendo de la corriente todo mientras vamos eliminando slimes que salen de las tuberías intentando no golpear los globos para que no exploten. El jefe final es Piper que aparece en el episodio 21 del anime. La primera fase es sencilla ya que flota en el aire y empieza a lanzar bolas de energía. La segunda fase es más complicada ya que puede convertir a Mikami en niña lo que nos deja indefensos a los ataques. Para evitar esto hay que eliminar a los payasos con trompetas que empiezan a invocar. El escenario número 7 es el último y es el mundo de los sueños de Yokoshima. Aquí nos darán el power up de la bandera el cual creará hasta dos plataformas al mismo tiempo. Cada vez que el escenario se vuelva rojo la gravedad cambiará y al principio el nivel es un poco confuso pero fuera de eso diría que es un nivel muy fácil. El jefe del escenario es Nightmare que aparece en el episodio 43 del anime aunque en realidad el jefe es una aparición de Mikami más joven. Es una pelea un tanto complicada pero usando los talismanes para detenerla y manteniendo la distancia es fácil de derrotar. Una vez eliminada la aparición solo quedará golpear a Nightmare unas cuantas veces para terminar el nivel. Con todas las gemas reunidas la entidad maligna de la estatua es liberada siendo Medusa un enemigo que aparece en el capítulo 28 del anime y para ser el jefe final no es muy difícil. La plataforma en la que estamos cambiará de balance dependiendo de donde estamos pero podemos usar esto a nuestro favor para atacar a Medusa quien nos lanzará rayos atacará con su lanza y nos arrojará un monstruo pero no tiene un patrón tan complicado y después de enfrentarnos ahí un par de veces la pelea será sencilla. Y aquí acaba Mikami de Super Famicom la verdad creo que es un juego muy disfrutable para tanto fans como para los que no son el juego te da continuos ilimitados por lo que podremos repetir los niveles cuantas veces queramos y también tiene un sistema de password que nos permitirá continuar desde donde lo dejamos o repetir algún nivel que nos haya gustado. No es un juego muy largo y se acorta mucho más si es que ya sabes qué esperar diría que en promedio no te tardarás más de dos horas en pasarlo supongo que también pensaron en el público que probaría el juego por ser fans del anime y por eso no hicieron un juego tan largo o difícil sino uno que sea accesible para un público nuevo en el género por lo que si tienen la oportunidad denle una checada al título no se van a decepcionar. Y eso será todo en esta ocasión si les gustó el video denle like y suscribanse que eso nos ayuda bastante y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal Yurian, Chris y Luis por su apoyo ahora si me despido yo soy Dano esto es Nippon House y espero verlos en el próximo video hasta luego